Tener tu amor Tener tus besos descubrir que estoy feliz viviendo en ti Unir dos almas en total plenitud Quiero saber si mi destino eres tú Te quiero, te tengo muy dentro de mí Te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio Mi destino amor Eres tú Contigo quiero compartir Lo que vendrá Lo quiero así Aunque tan solo un despertar No pido más Si es junto a ti Siempre a tu lado a donde quieras volar A las estrellas me puedes llevar Te quiero, te tengo muy dentro de mí Te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio Mi destino amor Eres tú Te quiero, te tengo muy dentro de mí Te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio Mi destino amor Te quiero, te tengo muy dentro de mí Te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres mi destino Eres el regalo que la vida me dio Mi destino amor Eres tú Eres tú